Hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy vamos a jugar crossy este juego que nunca pasa de moda y se trata de cruzar la calle sin una gallina me gustaría explicarles más pero la verdad ni lo he jugado pero aún así lo vamos a jugar y lo primero que nos aparece es una una gallina y que fue es un pez creo creo que era un pez pero bueno creo que es un tutorial si es un tutorial ok pues nos adecamos a la calle con más villana las calles avanza avanza porque porque no avanza avanzada eso fue injusto ni siquiera avanzaba creo que y ahora casi y vamos a cruzar el agua ok eso debería ser fácil y eso que es otro que pasé mi puntuación y eso otro que es a nomás era una moneda hey y eso que obsequio es un obsequio a ver que conseguimos moneda qué otro obsequio ah puedo gastar mis monedas en esto pues bueno a ver que nos sale uh basquetbolista miren esto estoy jugando basquet pero en la calle y en el agua genial voy a superar mi miseria de puntaje moneda hey y tu que eso que creo que me eche un clavado o algo así y aquí vamos de nuevo a jugar basquet en la calle la verdad me gustó mucho el juego y me gustó más que hubiera otros personajes además de la gallina si lo quieres jugar solo ve la play store y descárgalo es totalmente gratis qué es eso otro obsequio pero qué ah tengo que ver un video para ganarme algo pero bueno eso será todo por hoy y es que como sigo sin celular y solo tengo mi tableta para grabar no me queda mucho espacio espero que les haya gustado adiós no cambiara no me pier communicated que permito no me pierde a ver no believe no me pierde hasta no me pierde ya mineras así acerig ¿Es en serio? ¿Todo por una espada? ¡Gracias!